Señor, necesito de tu mano, necesito de tu Espíritu. Oh, bendito Salvador, hay momentos que muy solo me he sentido, que el maligno me ha desviado de tu lado, mi Señor. Pero ahora yo solo a ti te pido que me saques de este adicto y me lleves hacia ti. Yo necesito que mi alma tú la salves, que mi vida está en peligro. Oh, mi querido Jesús, yo me agradezco por darme tu vida, por esperarme siempre. Mi querido Señor. Hermanos míos, Dios dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Si seguimos estos consejos, el enemigo no nos podrá desviar del camino de Dios. Aleluya, aleluya. Que muy solo me he sentido, que el maligno me ha desviado de tu lado, mi Señor. Pero ahora yo solo a ti te pido que me saques de este adicto y me lleves hacia ti. Yo necesito que mi alma tú la salves, que mi vida está en peligro. Oh, mi querido Jesús, yo te agradezco por darme tu vida, por esperarme siempre, mi querido Señor. Amén. Amén. Amén, Señor.